¿Quién es la tarifa 1F? A todo el estado y al municipio con subsidio, así como en Tabasco le pusieron la tarifa 1F a todo el estado con subsidio cuando Tabasco tiene menos grados de temperatura, o sea que no hace tanto calor como Sonora. Estos tres estados, incluyendo Sonora, son de los estados más calurosos con más altos grados de temperatura. El cambio climático nos está afectando también. Entonces todo eso se tiene que analizar y ajustar y beneficiar, no beneficiar, que nos pongan la tarifa justa para todo el estado y el subsidio en el verano. Lo que se está viviendo es una situación muy difícil. Soy una persona que vivo sola, tengo solo un aparato de aire acondicionado. Me llevo poco tiempo en casa porque me mantengo activa profesionalmente y no es posible que de un año a este año me haya subido el doble el recibo de la luz. ¿Cuánto le llevó a este año? 800, siendo que siempre me llegaba por 400 y esta vez me llegó por 800 y hay que pagar, ¿no? Porque si no lo pagas llega el corte. Entonces, vivo en un sector donde, entre comillas, es uno de los mejores sectores acá en la reforma. Hemos tenido muchos problemas en un solo mes. Cuatro veces nos han dejado hasta tres, cuatro horas sin luz. Reportas aquí a la comisión y te contesta México. O sea, esa parte no la he podido entender yo y quiero que alguien me lo explique. ¿Por qué tienen que contestar México? Lo que queremos es una solución local. Yo en una de las ocasiones hasta vine aquí, directamente a las oficinas, a manifestar mi inconformidad por esa situación. ¿Por qué? Porque ahí donde nosotros vivimos hay adultos, hay niños, hay personas con necesidades especiales y quedarte sin luz es una verdadera injusticia. En una empresa que se dice de clase mundial. Pues en particular es que cada día están subiendo más los precios, ¿no? De la comisión del año pasado que pagabas mil trescientos. Nosotros vivimos en un sector que es mensual, entonces hay lugares que son bimestrales. Pues sí se dobló la cantidad y luego te sale el uso, que lo usas más o que lo usaste más. Nosotros tuvimos un problema ahí en la cuadra. Yo digo por los dos temas, entre matamos los fines. Cada rato se mueve el transformador de la esquina. Y estuvo, sube, baja. Todo el día sube, baja la luz. A mí me descompuso un aire acondicionado, me descompuso el refrigerador, va a esa carreta vieja, ¿no? Y de nuevo. El aire acondicionado tuvo que ser nuevo. Térmicos de esos que van afuera de la luz. Tres también. O sea, muchos despertados. Ellos son muy buenos para cobrarnos. Está bien, o sea, es un servicio que nosotros usamos. Tenemos que pagar, pero algo que sea modico, o sea, como dices tú, ganas 150 pesos diarios o 200 y agarrar tanto dinero mensual. Si no, nomás mantenemos la comisión.